Pesándolo bien Te miro y me paralizo Estás allá ¿Por qué no puedo encontrarte? Las calles están cortadas Y la lluvia moja mi cara Y los ruidos que se alimentan Y los cigarros que no alcanzan Y si es que no hay Palabras que digan algo Te digo que Si siento algo Lo escribo Y se oscurece mi conciencia Y no encuentro la frase justa Debe ser por sentirme a un lado De la rúgula del destino Y ahí todo se junta Y ahí todo se junta Disparando furia Jamás ¿Dónde está el vino del sol? Amigos ¿Y a dónde fue La prisa de un despertino? Pero ahora tengo un asistente La mirada de un niño al lado Los abrazos Las sonrisas Frank Los fracaso Los grandes neólogos Y quiero más El celo, el riesgo, el castigo Quiero al mar Los verdes campos, tu cuerpo Sentarme en mi chimenea Y sembrar flores en el pasto Escuchar como ladra el perro Despertarme sin que me arrastre Y ahí todo se junta Y ahí todo se junta Y ahí todo se junta Y entramos así con estado de trance Disparando furia Jamás volveré a tocar Y ahí todo se junta Estoy ahí Al costado de lo que se dice Y no se junta en el alma Ahí Donde chocan las frases gastadas Contra un muro y nuestra cualidad Evitando escuchar el sonido De canciones absurdas Pasaré Caminando entre la multitud querido ver Sentir a mamar ¡Vamos, vamos!